Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games, seguimos jugando Wolfenstein 2 y estamos en el final ya del juego, eso creo, no, creo no, seguro y vale, a ver, ayer nos quedamos atascados por aquí pero espero llegar un poco más fácil, ¿qué tal gente de Twitch? ¿cómo están? y había un problema, a ver si ustedes se acuerdan llegábamos aquí en realidad y había como un camino pero no sé exactamente por dónde ir, ayer estaba un poco atascado la verdad por aquí no se puede, por aquí sí se puede como saltar, no sé dónde exactamente creo que había un hueco aquí y ayer logramos ir por ahí pero no estoy seguro de por dónde es, volver con Ania por aquí pone cerrada ¿qué tal? yo creo que es por aquí, por lo menos ayer conseguir por ahí pero es un poco difícil, tío, saltar por no sé, creo que hay un bug o algo así porque es complicado y a lo mejor tenía que haber cogido otra de las mejoras y tengo noticias, por cierto, sobre este juego para los que les guste no sé muy bien cómo lo conseguí ayer, me costó bastante pero además, llegábamos a un sitio bastante raro como que tampoco podía avanzar, ¿sabes? a ver, siempre me ponen esto que se supone que es con la armadura luego como una gatera que es por donde se entra con la otra habilidad y siempre hay un sitio ¡ah! a lo mejor el sitio para saltar era este claro, 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 claro por eso ayer no podíamos avanzar porque estaba yendo por el sitio que no era vale, ahora supongo que avanzamos por aquí a ver, ¿dónde está? ¿qué tal? Jorge Aguilar, Kera, Alfonso, Claudia ¿cómo están? Agus, Pite, Blite a ver, ¿dónde es? ¿dónde es? igual tengo que saltar tengo que reunirme con mi esposa con los muertos de mi futuro hijo a ver, ¿dónde era? ¿what? ah, por aquí vale, vale, vale aquí no habíamos llegado ayer bueno, y estamos muy cerca del final queda como una media hora para acabar creo que muy poco y tengo noticias del juego tengo el Season Pass para el que no sepa lo que es un Season Pass hostia, qué raro aquí justo llegué ayer qué raro justo hostia, vale, vale a ver qué lío justo ayer llegamos a esta puerta pero no nos dejaba pasar ¿se acuerdan? y bueno, que tengo el Season Pass y cuesta no sé normalmente cuando compras el juego puedes pagar un poco más por el Season Pass que se incluye los DLCs que salgan de aquí al futuro ¿sabes? en plan, no sabes los DLCs que van a salir pero tú lo compras en previsión de lo que pueda pasar ¿no? de los próximos DLCs y este juego va a tener se supone unos cuantos recuerden The Old Blood era el DLC del primer juego pues este ya tiene uno que incluye tres historias por lo que sé y sale mañana justamente el día 7 de noviembre ¿qué tal en cine? ¿cómo estás? sale el 7 de noviembre y yo ya lo tengo cuenta historias de tres personajes nuevos que no son este tío que no son John Blaskovich así que como mínimo tengo curiosidad y quiero traérselos al canal, ¿vale? espero que no sé si se los traeré justo mañana también depende de ustedes pero sí me gustaría no sé qué les parece a ustedes a ver ¿qué tal? acabo de empezar ¿eh? acabo de empezar todavía de hecho no ha avanzado nada porque si no me equivoco a ver ella tendría que estar aquí vale aquí se supone justo aquí ¿dónde está Ania? ¿ven? aquí Ania ¿dónde estás? qué raro tío no sé ayer estuve atascado aquí y hoy tampoco se creen que encuentro mucho ¿dónde está? vuelve con Ania sí, aquí estoy ¿ahora qué? volver con Ania apagar el sistema debo volver al centro de control Uhing y apagar el sistema de defensa de Valvor de Orsberger esto ya está completado y ahora volver con Ania estoy aquí pero se supone que ella está en uno de estos tío qué pillado estoy ¿eh? te debates entre ver el directo e irte a jugar a Crash bueno no puedo competir con Crash pero este ya es el último de Wolfenstein no sé si te está gustando Wolfenstein teoría es corto y luego por cierto voy a jugar o tengo intención de jugar a Rule of Rose ¿vale? cuando acabe Wolfenstein tengo intención de jugar a Rule of Rose ah puede ser espera se puede ser que os tenga que abrir aquí o que esté debajo a ver tengo que recargar esto hay una planta baja así que a lo mejor puedo ir bajar de alguna manera pero tíos el juego suele ser bastante pasillero no sé por qué ahora de repente estoy aquí atascado ¿alguno sabe qué tengo que hacer? si alguno sabe que tengo que hacer se lo agradecería a ver normalmente tú le das aquí y te indica por dónde tienes que ir joder hostia un poco raro como no hay hay que bajar ayer te quedaste en que pedí ayuda a tu chica ¿no? o sea sí se supone que ya llegamos pero no todavía hay peña aquí ah lo mejor era ese el que tenía que matar sí tío chos que rayada justo tenía que matar al último vale bueno menos mal estaba todo trabado ya hace un frío Madrid pero frío 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 no tengo vértigo no yo no tengo vértigo perdona cajo de que va el juego que pretende jugar juego juego erótico que dice lo del juego erótico se puso solo lo siento sabes que el diccionario de tu móvil te repite las palabras más usadas no juzgo a nadie déjame disparar no puedo disparar muere puto que tal bueno hidra killer no te has perdido nada en realidad sigo justo por donde lo dejé ayer saben no hay problema justo acabo de coger la cápsula ¿dónde estás? hostia ¿qué haces ahí? bueno yo doy por hecho que tengo que ir por aquí no sé que coño se hace mujer embarazada poniéndose en peligro a ver yo tampoco lo sé creo que debería quedarse en su casa pero cuando hay una situación crítica si por ejemplo hubieran invadido nuestro martillo de Eva saben el el submarino que usamos nosotros lo entendería porque si te invaden y te van a matar pues tienes que salir huyendo pero no es el caso al parecer solo estamos nosotros invadiendo otros sitios y no parece que una mujer embarazada sea la mejor soldado que podemos mandar a hostia invadir una base enemiga pero bueno el juego tampoco se toma muy en serio a sí mismo ¿saben? es un poco de coña un rollo doom joder no, 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 no aquí me reviento se supone que felicidades Daniela ¿qué tal? feliz cumpleaños ¿cuántos cumple? a ver desactivar la defensa de babor se supone que es por ahí esta última parte del juego es un poco rara ¿saben? hasta ahora ha sido bastante pasillero menos la parte esa rara de que se parecía un poco al fallout ¿se acuerdan? menos esa parte la demás ha sido bastante sencilla ¿dónde? 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 joder a ver por aquí vale voy a intentar salir no sé si esto está bien pero voy a intentar ir por aquí después de este jugamos rule of rose el que quiera quedarse y le apetezca desactivar que raro que raro que me manda aquí no creo que sea ahí la verdad voy a seguir por aquí tío creo que el juego se está rayando mucho él solo vale voy a intentar cargar el laser crafter este cumplo 27 pues felicidades yo tengo 27 es una edad un poco rara pero está guay sigue siendo mejor que 30 a ver William estoy cerca del centro de control principal de Lodin nos vemos allí cuando desactives el sistema de defensa de Stribor realmente entonces lo que hace falta fíjense ahora creo que cambió el objetivo ¿no? claro tío realmente vale por lo que me estoy dando cuenta las cosas no se actualizan hasta que no mato a todo el mundo así que lo que vamos a hacer a partir de ahora es matar a todo Dios supongo que por ser el final fíjense se abrió esta puerta es un juego de una niña que perdió a sus padres y ahora está en el orfanato donde hay niños en demonio estás hablando del Rule of Rose ¿no? supongo esa descripción se adapta un poco a Rule of Rose eh hacía tiempo que no oía ese sonido gente me suena bien a ver que fue sorprendanme una nueva suscripción una donación debería cambiar el sonido de cada una porque me lío como es la misma Asmofelix se ha suscrito muchísimas gracias Asmofelix no me suena tu nombre no sueles comentar nunca pero sé completamente bienvenido muchas muchas gracias ya hacía tiempo que no oía ese el sonidito de la suscripción ya somos 19 19 19 queda uno para los 20 y a los 20 se desbloquea un nuevo logro saben en Twitch como que puede usar un emoji más o algo así Asmofelix eres ninja todo el mundo bienvenido eres de los que ve sin comentar por lo que veo ¿no? siempre ve y te sigo desde long to play desde Kahuna long play long plays a ver tío ¿está miedo? quita puto un perro ¿cómo se llama? un perro gorgon bueno sí supongo vamos por aquí a ver ah desde Emily wants to play vale vale pues bienvenido a Twitch muchas gracias oh no 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 por suscribirte acabo de morir por mirar tu chat ¿cuándo saldrá? ¿subirá lo de Freddy de Dead Bad Daylight? ya lo subí Candrequi ya lo subí ya hice un vídeo de casi una hora de Freddy toma granada perro el cine el cine está haciendo una petición por cierto el cine tengo una pregunta para ti tienes un montón de frío está desactivado puedes ir a la sala de despliegue de tropas y subir a un brazo de despliegue robótico estoy fuera del centro de control principal hay mucha actividad ven en cuanto puedas vale 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 es por aquí porque ahora mismo en Madrid de repente acaban de bajar las temperaturas un huevo o sea pero un montón o por lo menos yo acabo de pasar un montón de frío lo voy a chiscar sí sí en Cajuna Long Place no sé si está suscrito Candrequi a Cajuna Long Place pero ahí es donde lo subí un vídeo directo de una hora jugando aquí con ustedes y tal ¿por dónde coño se sube? por ahí ¿no? ¿cómo coño subo ahí? a lo mejor primero tengo que matar a todo el mundo no sé ¿alguien sabe cómo subir ahí? supongo que no estoy con mi mantita roja súper calentita sí 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 yo tengo el radiador puesto ahora mismo porque hace un frío que te caga o sea si es calor hasta ayer y hoy frío pero frío frío me apetece en unas castañas ¿saben? cuando llega el invierno aquí en Madrid los puestitos esos de castañas que hay por ahí o comprar castañas tú y hacértelo me apetece joder chiquita fiesta tío vale vamos a correr madura de aquí porque estoy un poco hecho polvo creo vale hay que subir ahí tengo que llegar hasta arriba sí pero no sé cómo bueno vamos a intentar subir la escalera castañas igual olor a navidad a mí me encantan las castañas la verdad como solo hay en invierno sí son muchos de navidad claro por aquí vale nos está costando más esta última parte del juego ¿verdad? se nota que es el final bueno pues si vosotros tenéis frío pues imagínate estar en el país vasco hostia hostia que hace aún más por cierto cajo yo injusto que he comido castañotas ahí va la hostia para aquí ahí va la hostia para aquí para aquí para aquí para aquí no soy muy bueno imitando el país vasco solo estuve una vez en el país vasco estuve en vitoria y en bilbao san sebastián bueno estuve en bastantes sitios del país vasco pero estuve muy poco la verdad muy poco fui a ver un partido del alavés contra las palmas ¿qué está pasando? ¿alguien me explica qué son las castañas? maquiro no sabes lo que son las castañas ¿en qué clase de mundo vives? ¿en qué mundo sin castañas vives tú? ahí va la hostia para aquí ¡Achtung! ¡Achtung! ¡My comandante! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh mierda! Bueno a ver gente los que están ahora mismo en Twitch los que comentan siempre y los que no los que son boyers y solo les gusta mirar sin participar comenten también porque si están viendo este vídeo son los que tienen que comentar ¿saben? al final y bueno los que me estén viendo en YouTube comenten también si llegan hasta este punto que no sé si llegarán hasta este punto porque sé que la gente lo ve pero no sé pero no sé si los ve dándole pa'lante en fin si llegan aquí contéstenme ¿quieren ver mañana los nuevos DLC de Wolfenstein? o lo subo otro día o lo subo otro día o se la suda son nuevas historias independientes y doy por hecho que si están viendo el Wolfenstein es porque les gusta este juego no sé podría preguntarlo luego en Rule of Rose pero igual los que ven Rule of Rose no les gusta Wolfenstein o al revés estamos llegando al final gente al boss final quizás donde sea se llamen de forma diferente quizás las conozco pero con otro nombre en El Salvador no conocemos eso las castañas son parecidas a las como te explico tío lo que es una castaña es un fruto seco entre comillas con una cáscara que para comértelas las tienes que poner en un al fuego en una sartén o algo para que se caliente y se le caiga la cáscara no es como las almendras o así es un fruto que es muy dura la cáscara tiene como unos pelitos por dentro son como medio pelusonas hostia que guapo está esto guapísimo muere puto terminator sayonara baby hijo de puta no tío si hay tiempo que no me mataban aquí sin dudar hay variedad me fastidia más perderme rule of ear of rose para no decir pecanas no sé si se llama pecanas en ecuador tampoco crece esa fruta creo que tal estás que tal northland ya te echaba de menos por aquí pues aquí estamos mañana voy a subir en principio voy a bajarme el volumen aquí dando gritos mañana voy a subir un dlc o sea tengo el season pass del wolfenstein y hoy me mandaron un email de prensa que mañana justo salen los dlc un poco feo el gesto verdad siempre ese dlc es esto a mi no me gusta pero bueno la verdad es que a betesda no le va muy bien y me da pena porque hacen muy buenos juegos pero saben que el modelo de negocio está cambiando y la gente solo compra call of duties y yo que sé ellos no se han apuntado al carro de los micropagos y toda esa mierda de los juegos online pero supongo que terminarán adaptándose y metiéndose ellos también en esa movida eso es un tema que da para muchos vídeos es un tema muy candente y a ver se los explico por si no saben de lo que cojones estoy hablando ahora mismo lo que da dinero en el mundo de los videojuegos son los juegos online ¿con qué? pues con micropagos de skins de armas de ese tipo de mierdas ¿no? por eso hay juegos como el Assassin's Creed Origins que a priori no tendría que tener ningún tipo de dlc de pago ni de caja ni de cosas así estoy muriendo morí otra bestia entonces Bethesda no está de acuerdo con ese modelo de negocio de usar dlc abusivos de usar micropagos cajitas con rollo ni de explotar los juegos online Bethesda siempre ha sido de juegos como Skyrim Fallout Wolfenstein Devil Within juegos con historia y guay ¿saben? en mi opinión bastante guay son los juegos que me gusta a mi subir pero ¿qué pasa? que por lo visto ese modelo de negocio ya no es muy rentable y hoy en día lo que da dinero en los videojuegos son las microcajas de juegos como el Puff como el Overwatch como el Call of Duty esas mierdas no esas mierdas de juegos sino esas mierdas de micropagos y tal entonces Bethesda no sé qué hará y bueno metió el DLC ese que les digo y lo que me parece mal es a dos semanas de la salida del juego ya estás con DLC antes te vendían los juegos completos ¿sabes? y a lo mejor luego a los meses te vendían una expansión pero a los meses disimulando un poco si te lo venden a las dos semanas de salir el juego es muy obvio y muy cantoso que espérense se les puede disparar me acabo de dar cuenta de que tienen como un tanque en la espalda que se les puede disparar sí del Call of Duty estoy hablando sí precisamente es uno de los que más se ha criticado porque ahora las cajas caen en la playa o sea tú estás jugando y ves como las cajas de loot caen con un paracaídas ahí todo loco tío estoy sufriendo un poco hay cosas muy raras aquí no sé se está montando una chunga ¿eh? la ven sí, sí, sí aquí hay cosas guays ¿esto qué es? puta hostia nazi ¿no? vale vamos a coger nuestro láser crafter por cierto por cierto me estaban preguntando que me pareció el país vasco me pareció bien no me lo puedo creer iba bien qué pena qué pena con lo bien que viene una buena historia videojueguil sí sí pero por lo visto están un poco condenadas al fracaso y a desaparecer a partir de ahora parece ser que todos los juegos van a ser así un poco online con o como mínimo te van a incluir en el online aunque no pegue ¿saben? por ejemplo casos muy obvios los Uncharted los Uncharted tienen online el último Metal Gear el 5 tiene online cuando que nunca ha tenido el Metal Gear Solid el próximo que ya no es de Kojima pero es un Metal Gear se va a llamar Metal Gear Survive y es una especie de Battle Royale con zombies da puta vergüenza a mí esas cosas me dan puta vergüenza pero bueno yo respeto todo pero da puta vergüenza y todo por los niños ratas tío que al final son los que juegan esos juegos también hay adultos sí pero es como ¿cuáles son los juegos de niños ratas por autonomasia? el Minecraft Minecraft online el Call of Duty y el Grand Theft Auto V son los juegos ratiles de toda la vida y y por culpa de esos juegos están digamos que ellos son los que compran a ver que yo los respeto son buenos juegos yo también los juego pero no sé el juego clásico el que me gusta a mí el que seguramente pues como el que estoy jugando hoy parece ser que van a desaparecer o como mínimo van a tener un modo online de de pago con cajitas y con mierdas Electronic Arts uno de los que trabajaban allí no sé si le gustan los salseos dentro del mundo de los videojuegos y tal pero uno de los que trabajaba en Electronic Arts que ya no trabaja allí o racista además que bueno fue un rollo un poco raro pero dio unas declaraciones diciendo que desde que al último juego le metieron o al primer juego le metieron el modo online ganaron tanto dinero que desde entonces todos los juegos de EA son con cajitas sea un juego con modo historia sea un juego online sea un FIFA sea lo que sea que ya no puede salir ningún juego de EA sin que tenga un modo con cajitas y con loops hostia puta 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 no quiero morir tío es que este es un super nazi un puto meca nazi no uno no dos mecas nazis que me están reventando y más que me van a reventar tengo miedo lo voy a disparar desde aquí a los ratas joder que duros son como el último doom is online bueno y dentro de lo que cabe el doom online a mi no me parece tan mal que haya online en los juegos ¿saben? como un extra como un añadido pero el tema de las cajitas y tal si que es una puta mierda y ahora los denunciaron y desde el tribunal estadounidense de no se que los denunciaron porque se supone que eso significa o estas promoviendo el como le llaman la ludopatía infantil porque claro todos los niños ratas quieren comprar sus loots y al final no deja de ser una especie de casino online y se supone que un casino online está prohibido para menores de 18 ¿verdad? pues ¿por qué no el Call of Duty con sus microcajas ¿sabes? y sus micropagos y sus mierdas y bueno todo este tema vino porque estábamos hablando de que mañana salen los DLC y todavía no me han puesto o por lo menos yo no lo he visto en los comentarios también estoy en un momento un poco complicado para leer cosas Dios Dios como revienta por favor que hay una caja aquí o sea una caja una eso 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 muere puto robot nazi gigante todas las muertes han sido por ese ¿eh? los otros no me están haciendo nada los que me revientan son esos ¿explotará? vale ya se abrió esto venga gente vamos para adentro el GTA fue la hostia pero los niños ratas lo arruinaron yo sigo jugando al GTA V de vez en cuando ¿qué es esto? seguramente vale el malo final es la general Engel ¿qué? está guapísimo este submarino por cierto cambié todas las miniaturas de la serie de de Wolfenstein solo para adecuarlas a la miniatura de Hitler ¿saben? es que la miniatura de Hitler está muy guay eh tío ¿qué se supone que tengo que reunirme con Ania? ¿pero dónde? coño ¿dónde cojones tengo que ir? ¿será dentro? ¿dentro de esto? tío el juego está siendo muy confuso últimamente debe ser o abajo ah ya lo veo coño arriba aquí hay una reja vale ¿qué tal gente? vale ya lo veo joder pero no veo que se pueda pasar por ejemplo por aquí veo algo vale era por aquí esto se abrió ahora creo porque antes no estaba qué frío hace tío por lo menos yo tengo bastante frío tengo el radiador puesto pero oh oh gente no me han dicho si quieren ver el DLC o no supongo que se la suda son tres personajes nuevos un tal John el no sé qué o sea yo creo que puede estar guay pero bueno si no le gusta pues subir otra cosa el Ausmerzer vale ya tenemos el Ausmerzer cuidado cuidado ¡Vamos! ¡Guau! ¿Qué cojones es esto? Cielo, creo que termine aquí Tú bien, muy bien ¡Jódete! Tenemos tu nave, zorra Mirad, Frau Engel con su mierda en la tele ¿Era tu vestido? ¿No era una bolsa de basura? ¡Underbar! ¡Underbar! Volveremos con más de la General Engel Y... ¡Dicafer! Después de esto Puedo quedarme aquí No puedo ser parte de lo que hay que hacer Está bien, Sig Hiciste tu parte Ahora los demás ¿Listos para empezar una revolución? Se nota que los creadores de este juego quisieron ser... Polémicos Y dijeron, vale ¿Qué podemos hacer para llamar la atención? Un Hitler Todo destrozado Vomitando Y todo desquiciado Sí, vale Eso puede llamar la atención Y dirían, bueno ¿Qué más podemos hacer? Una embarazada desnuda Teniendo... Cosas medio sexuales con su novio Y llena de sangre Mientras mata con dos metralletas Si subes esto a Youtube Dale la bienvenida a la restricción de menores No pueden restringir lo que no está monetizado Pues no puede ser él Por favor no me matéis No me matéis O sea no... Como todavía no tengo ni siquiera partners Ni tengo activado el sistema de partners de Youtube Ni nada Por ahora no me pueden clasificar los videos ni como monetizables ni como no ¿Saben? Ya no tengo el doble salto ¿Y esto qué es hermano? ¿Qué coño es esto tío? Oh... ¿Qué coña? Jejeje... Bueno no es que les hackear a nada porque... No gano nada Estoy en... Proceso de mediación Mira hay algún motivo por el que no puedo pasar Porque me estoy rayando ¿Qué coño pasa tío? Bueno jimmy Recuerdo... Que mientras movía mi sable Hora de aterrorizar Jode a esa cerda Nos ocuparemos del listo Es Terrorbile Es El Jodido Terrorbile Un demonio disfrazado de hombre Coño, por aquí eres, vale Bueno, hay gente por aquí que está pidiendo los DLC Son tres historias, vale Los tengo, bueno, a partir de mañana los puedo jugar Pero yo los tengo Esto va a ser impresionante Yo te separé la cabeza de los hombros ¡Yo te maté! Eso es lo mejor que tiene No es suficiente Dejo confesar que esa imagen yo ya la había visto Me auto-spoilé Pero bueno Esa imagen la vi creo que en YouTube Me salió por ahí recomendado en plan En el final y tenía esa miniatura y yo como Bradburs creo que es un salchilla No es lo que ha pasado Me pedimos que seas uno de nosotros ¡Os mienten! ¡Os mienten! ¡Os amenazan, os torturan y os matan! ¡Os hacen sumisos! ¡Os someten! ¡Han hecho de lo que pensáis un crimen! Esta noche, reuníos y hablad desde el corazón. ¡Sois de los nuestros! ¡Eso es! Y si hoy os vemos en las calles con un cuchillo, un ladrillo, o luchando contra las autoridades con los puños, ¡sois de los nuestros! Parece un... Si esta noche miráis vuestras manos y están manchadas con la sangre de nuestros opresores, ¡sois de los nuestros! Es que él es cura, claro, por eso... Si no nos abrazáis a vuestros hijos y juráis que crecerán para ser libres, ¡sois de los nuestros! ¿Lo olvidasteis? ¡Trajeron su guerra a nuestra orilla! ¡Nos golpearon! ¡Nos asesinaron y ejecutaron! Pero, ¿sabéis? Esta noche, comprenderán que se metieron con el país equivocado. Hermanos y hermanas de los Estados Unidos de América, ¡cuando estamos unidos! Nada, ni nadie, puede arrebatarnos nuestro país. Esta noche... Arderán... Esta noche... Tú... Serás de los nuestros. ¡Nos vamos a tomar! 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 En la poscrédito, lo que sí me parece a mí, es que no hubo un final boss épico, como si hubo por ejemplo, en Devil Within 2, hubo un final boss que todos esperábamos y muy muy épico la mujer aquella. ¡Oh, que buena la música! Como le gusta en cine la música rock. Entonces, vale, digamos que el final boss fue luchar contra aquellos cabrones, morí como tres veces y había dos robots nazis gigantes y matamos a Frau Engel. Ok, el primero creo que sí tuvo un final guapo, el primer Wolfenstein, creo que The Old Blood también. ¡Nos vamos a tomar! ¡Nos vamos a tomar! ¡Nos vamos a tomar! Pero sí parece... Como que... ¡Ah! Me quedo con ganas de jugar a Wolfenstein 2. ¡Qué casualidad! Ahora salen unos DLCs con unas nuevas historias, jugando con un nuevo personaje y demás. Nuevas armas, nuevos enemigos. ¡Qué bien, ¿no? Adolf Hitler. A mí me parece que sacar un juego así... Si... Si el juego en sí hubiera estado completísimo, no me quejo. ¿Saben? Por ejemplo, cuando salió el Fallout 4, estaba completísimo. Y luego salieron tres DLCs, el no sé qué, el no sé qué, el no sé qué de craftear cosas nuevas y otra chorrada. Vale, eso me parece bien. Que tú meses después quieras añadir contenido opcional de un juego que ya está completo, me parece bien. Este juego sí que me parece que... ¡Soy harto de estos malditos capullos nantes! Está guapísimo. Pero le faltó la guinda del pastel. Ahí está Frau Engel, ¿la ven? ¿Qué hace Blaskovic? Está estrabadísimo. ¿Qué está haciendo? Está quitándole algo. Ah, el anillo. Me hace sentir fuerte. Y débil al mismo tiempo. Tiene la chaqueta de terror, Billy. Y ahora sí, supongo que este sí que es el final. No tengo por qué ver todo esto. Vale, escena post crédito. A ver, qué sorpresa nos tienen guardado. Que le diga que no porque en cine no eres nada romántica. No tienes alma a ti. Yo soy feliz de que sean felices. Que se casen y que tengan... No creo que puedan tener hijos porque... Eh... Seguir jugando. Seguir jugando. Ya me queda poco por hacer. Frederick Von Garner. Frederick Von Garner. Logros notables, no sé qué. Irene Engel. What? Vale, me dieron un logro que se llama... Eh... Seguir jugando. Al parecer podemos seguir jugando. Al parecer podemos seguir jugando. Después de pasarnos el juego para hacer... Por ejemplo estas misiones. De la máquina Enigma. Vale, en fin. Son misiones secundarias que no he hecho ni una a lo largo del juego. Pero ni una. Porque la máquina Enigma me parecía un poco rara y difícil. Bueno, vamos a darle la oportunidad. Pero... El Uber Commander. No es fácil esto. Manhattan Bunker. Se supone que tengo que... Fila superior, fila inferior. Vale. No es tan difícil. Tengo que encajar esto ahí. Está. Vale. Simplemente voy a hacer uno de estos. Voy a dejar el vídeo por aquí. Pero por curiosidad de lo de la máquina Enigma. Eh... Necesito cuatro. Ah, te fue yo. Paso. Paso gente. No quiero máquinas Enigma. No sé qué tal estarán las... Las misiones secundarias. Si les interesa. Pónganmelo en los comentarios. Y... Y les traeré en otro directo. En plan directo. Pasándonos todas las misiones secundarias del Wolfenstein 2. Esto ha sido Wolfenstein 2. Este es el séptimo vídeo que subo a Cajuna Longplay. Y el séptimo vídeo que subo en directo a Twitch. Y me... Y me gustó mucho el juego. Me encantó el primero. Me encantó el DLC. Tenía muchas ganas de jugar a este. La verdad. Muy divertido. Muy irreverente. Tiene un montón de... De guiños a... A montón de cosas. Si jugaste el primero. Son un poco... En mi punto de vista. O en mi punto de vista. En mi opinión. Un poco faltones. Faltones le decimos nosotros a la gente que... Ofende. ¿Saben? Creo que se pasaron un poco con el tema... De la historia. Yo que sé. El rollo de ridiculizar muchísimo a Hitler. El rollo de... Poner a los nazis como auténticos desalmados locos. Y... Yo que sé. Siempre las guerras... La historia la cuentan los que ganan las guerras. ¿No? Y... Y siempre hay dos lados. Me gustan más las historias un poco más serias. Sobre los datos históricos. Porque... Te pueden contar cosas desde los dos puntos de vista. ¿Saben? Hay mucho escrito y... Narrado y en series, pelis y todo. Sobre el tema del holocausto nazi. Súper interesante y tal. Y coger cosas de ahí. Y luego... Ridiculizarlas me parece un poco... Quizás pasarse de la raya. Pero es lo que van buscando ellos. La... La polémica. Y todo eso. Y bueno gente. Eh... Un saludo a todos. Gracias por estar ahí. Gracias por ver la serie conmigo. Me encantó. Un juego más que me paso en Cajuna Long Place. Y en Twitter con ustedes. Digo en Twitter en Twitch. Llevamos... Resident Evil Revelations 2. Obscure 2. Wolfenstein 2. Y por ahora ya está. Así que voy a dejar el video de hoy por aquí. Descanso un poquito y seguimos con... Con Rule of Rose. Que me apetece seguirlo. Vale gente. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que el video de hoy les haya gustado. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Hoy lo siguen.